Es esa voz, es otro lugar, que me hace añorar, me pongo pensado, alguien a quien cuidar, puedo volar, y en la vida pasar. Y siento que el mundo en ti, con la mente puedo visitar, que gran sensación, las nubes al mar, llena de emoción, y un lugar en tu ciudad, que es la voz, que es el amor, que es el mundo en tu ciudad, que es el mundo en tu ciudad, que es el mundo en tu ciudad, que es la voz, 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 ¡Gracias!